La retinopatía diabética es la complicación más importante y frecuente de la diabetes y una de las principales causas de ceguera que pueden prevenirse con una detección temprana. La Junta de Castilla y León ha creado un programa de cribado y seguimiento de retinopatía que ya ha diagnosticado más de un millar de casos desde su puesta en marcha en noviembre de 2017. La sistemática de este programa es, en primer lugar, la identificación por parte de los médicos de familia y enfermeras de atención primaria de los pacientes diabéticos. En segundo lugar, aquellos que son susceptibles de esta valoración. En tercer lugar, la toma de imágenes por parte de enfermeras de atención primaria cualificadas específicamente para este tema. En tercer lugar, el traslado de estas imágenes al Instituto de Ophthalmología Aplicada de Valladolid, de la Universidad de Valladolid. Y la determinación por parte de ópticos y de ophthalmólogos del Instituto de aquellos casos, de aquellos pacientes en los que se aprecia retinopatía diabética u otras patologías. Más de 4.700 pacientes con diabetes se han realizado estas pruebas. El programa funciona de forma piloto en las áreas de Valladolid, Este y Oeste y Palencia, donde se han implantado equipos de retinografía digital en ocho centros de salud. Este sistema, que se irá ampliando progresivamente, proporciona mayor eficiencia, mayor integración de la atención primaria y hospitalaria y, en definitiva, mejores resultados para los pacientes. ¡Gracias! 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 Gracias.